El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con ejercer su poder constitucional para forzar un receso, tanto en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, como en el Senado de mayoría republicana, para poder confirmar él mismo el nombramiento de jueces y altos funcionarios que, a su parecer, han sido bloqueados. Si la Cámara de Representantes no está de acuerdo con ese aplazamiento, ejerceré mi autoridad constitucional para aplazar las dos cámaras del Congreso. La práctica actual de sabotear mientras se realizan sesiones falsas pro forma es un incumplimiento del deber que el pueblo estadounidense no puede permitirse durante esta crisis. El Congreso no se ha reunido normalmente en medio de la pandemia de COVID-19, pero tampoco han declarado un receso formal. Además, Trump afirmó que probablemente su país ha pasado el pico de nuevos casos de coronavirus, por lo que aseguró que el jueves anunciará directivas para reabrir la economía. Ya había advertido con invocar su poder total para obligar a gobernadores estatales a seguir sus pautas sobre la reapertura, lo que provocó protesta en momentos en que el mandatario tiene en mira su reelección y la bandera de su campaña era el buen desempeño económico del país hasta antes de la epidemia. También hablaremos con los gobernadores estadounidenses mañana y luego anunciaremos lo que ocurrirá. Saben que abriremos estados, algunos estados más rápido que otros. Creemos que algunos estados pueden abrirse antes de la fecha límite del 1 de mayo. Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia de COVID-19, con más de 28.000 muertes y más de 630.000 casos.